Bueno, pues es un gusto recibir a Juan Sebastián Ávila, el presidente del Consejo del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, porque siempre esta ciudad, Juan Sebastián, y gracias por estar aquí, ha tenido una particular historia con el agua, la ciudad de Guanajuato, ¿no? O excesos o carencias. O carencias, sí. Muchas gracias por la invitación, don Arnoldo. Oye, platícame primero que nada, una de las formas de prever que en el futuro esto no pase es esta construcción de una nueva presa. La presa que le han llamado de la tranquilidad. Con una cuestión excepcional, porque ya la Conagua no le gusta que se construyan nuevas presas en México. Parece que el agua está muy asignada, pero ustedes lograron una autorización. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo va la adquisición del predio? Y sobre todo, lo más importante, el dinero para construir. Así es. Es un tema muy importante para Guanajuato, en donde vienen trabajando tanto el gobierno municipal a través del sistema de agua con el gobierno del estado, en la parte técnica con la arquitecta Conchita, en donde nos han venido dando el seguimiento y hemos entablado relación laboral con la Conagua, tanto la oficina que se encuentra en la ciudad de Celaya como en las oficinas centrales, en donde, bueno, es un proyecto que viene trabajando ya desde hace casi tres años, un proyecto... ¿Negociaciones prolongadas, Guto? Así es, así es, con las diferentes partes, en donde es muy importante para el municipio de Guanajuato, porque el municipio de Guanajuato se abastece de dos fuentes. Una es de presas, tenemos dos presas, y también de pozos, nada más que el agua de pozo nos genera un poco mayor gasto dentro de... ¿Por la extracción? Exactamente, por el consumo de energía, el bombeo, las distancias que se tienen que mover el líquido, y a diferencia de la presa, las presas las tenemos en las zonas altas de la ciudad, por lo que trabajamos con gravedad y de esa manera distribuimos a la ciudad. Hemos podido obtener la factibilidad de poder tener un nuevo embalse, ya que las presas con las que contamos pues tienen ya algo de tiempo, entonces... Pues un ciclo, ¿no? Exactamente. Creo que más incluso. Han cumplido, entonces simplemente lo que estamos haciendo es la reposición de los azones. Exactamente. ¿Qué volumen, por ejemplo? Alrededor del 50% de su capacidad. Ya es la mitad de su capacidad. Así es. ¿Esto es lo que permite que la Conagua considere viable una nueva presa? Exactamente. Lo consideran viable, puesto que no estamos solicitando una mayor cantidad de agua para el municipio, sino es la misma cantidad. Simplemente estamos reponiendo lo que se ha perdido por los azules de las presas con las que ya contamos. Y encontraron una buena localización. Exactamente. Existe una muy buena localización. Es la misma cuenca en donde están la Soledad y la Esperanza. Simplemente está más abajo. en donde ahora puedes encontrar una antigua represa que se llama Burrones. Estaríamos nosotros un poco más abajo de esta represa, donde se mantiene para que esta cortina histórica se mantenga. ¿No la van a inundar? No. ¿La cortina histórica? ¿Cómo se pensaba? Sí, no, no, no se inunda. Que ya está muy deteriorada, pero que siempre es un vestigio. Así es. ¿Cuántos metros cúbicos va a captar esta nueva presa? La nueva presa, 3 millones de metros cúbicos. Con eso suples las... Así es. Los asolves, las otras dos. Así es. Bueno, pero esta sí habrá que bombearla, porque está río abajo. Sí. Un poco. Sí, estamos río abajo. La intención, y estamos esperando a que nos entreguen el proyecto ejecutivo, que ya estamos a unos 15 días de que nos puedan entregar, en donde los avances que tenemos es que la presa que está un poco más abajo estaría bombeando de ahí hacia la zona más elevada de la zona de Las Teresas, en donde... ¿Ya bajas por gravedad? Exactamente. De ahí bajaría por gravedad. Y distribuiría a la ciudad. ¿Y con esta presa, sobre todo, se pensaría en atender la parte de Guanajuato que se ubica allá afuera de La Cañada, toda la zona, pues digamos, hacia la presa de La Purísima, lo que está en Puentecillas, etcétera? Sí, hacia donde estamos teniendo el crecimiento de la ciudad. Podemos estar hablando que la zona antigua de la ciudad, que es la zona de La Cañada, que se ve abastecida por la presa de Mata, que la compañía minera, muy amablemente y siempre en... conscientes de la necesidad de los guanajuatenses, ellos dotan de esa agua la ciudad y así como la presa de Mata, perdón, de La Soledad y La Esperanza, abastecen La Cañada, la zona antigua, y la zona, pudiéramos decir, nueva o la zona moderna de la ciudad, de Marfil hacia afuera, el Evoquerio Guerrero, las Teresas, estarían siendo abastecidas de esta nueva presa, así como también los pozos. Los pozos que hay, síguense. Oye, entonces, ¿los terrenos ya se adquirieron? Sí, los terrenos ya se adquirieron. Los adquirieron en la administración municipal anterior. Sin problemas. Sí, sin problemas. ¿Legidades, privados? No, no hubo ningún problema. Llevamos un gran avance en ese sentido. Cuando tenemos reuniones con directivos de Conagua, al nosotros ir mostrando el avance que llevamos dentro de los pasos que debemos ir siguiendo, pues la verdad vamos muy avanzados. Ya también ya contamos con un número ante Hacienda donde nuestro proyecto está registrado. De esa manera, pues somos ya capaces de poder... O sea, de haber dinero se podría empezar a construir ya. Sí, exactamente. Y se tiene contemplado el 2017 ya para recibir recursos, Juan Sebastián. Sí, ya el 2017 hace 15 días, alrededor de 15 días fuimos al Congreso, el presidente municipal y tu servidor. Asistimos con diferentes diputados. Estuvimos con la diputada Erika Arroyo. La diputada Erika Arroyo logró conseguir para este proyecto en específico 21.6 millones de pesos, donde ya vienen etiquetados. Y también nos comentó que está en búsqueda de un porcentaje más para este mismo proyecto. ¿Cuánto es el costo total de la empresa? El costo total... En un principio estuvimos hablando de alrededor de 300 millones de pesos. Híjole, esto ya falta mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora como ha venido avanzando el proyecto ejecutivo, nos hablan de diferentes cantidades. Dentro de esos 300 millones de pesos también iban el proyecto ejecutivo, la compra de la tierra, algunos que ya se han venido... Que ya se han venido... Ah, se han venido realizando. ¿Con recursos propios lo hicieron, la compra de la tierra? Sí, con recursos del CIMAPAG. Entonces, restaría ya menos inversión. Así es, resta menos. El proyecto ejecutivo, al avance que tenemos ahora, nos indica que es menos la cantidad que vamos a requerir. Entonces, yo creo que como con 200 estaría terminado el proyecto. Muy bien. ¿Cómo ves el panorama económico? Fondo de infraestructura y todo esto, pues va a sufrir algunos recortes. Sí. ¿Les han garantizado que pueda fluir el recurso en estos dos años que restan de la administración federal? Sí, sí. Sí, es bastante complicado. Nos hablaron con fraqueza, nos hablaron con la verdad. Pero aún así, pues vemos que el proyecto va a iniciar y tan va a iniciar que el próximo año ya tenemos una asignación prevista para esto. Yo creo que vamos a ir y vamos a continuar trabajando. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Al contrario, vamos a reforzar y redoblar esfuerzos en poder seguir con las gestiones. ¿La potabilización está incluida en esta inversión? Sí, sí. La potabilización viene incluida, así como la línea de conducción. El tema del que se habló por ahí de la posibilidad de que las aguas pudieran estar contaminadas por minerales de vetas antiguas y de algunos tiros mineros que hay en la zona también ya se revisó. Así es, estamos trabajando en eso, estamos trabajando con la Universidad de Guanajuato en ese sentido y en caso de que se llegase a encontrar algo, pues desde luego estamos en la ciudad de Guanajuato, existen diferentes minerales en donde, bueno, la planta potabilizadora iría enfocada en ese sentido para eliminar lo que se tenga que eliminar y que el agua sea potable para el consumo humano. Bueno, está bien, dejemos el tema de la presa para que me platiques. ¿Qué otros proyectos son los que están llevando a cabo en esta administración? Entiendo que el tema de la cultura del agua es muy importante en Guanajuato, hay que seguir pues manteniendo esa, los guanajotenses de por sí son muy cuidadosos siempre con el uso del agua, creo que más que en otros lugares. Sí. Por la propia escasez que han vivido, pero no sé las nuevas generaciones, Juan Sebastián, ¿cómo se está trabajando esto? Sí, qué bueno que toma ese punto fixe que hemos trabajado muy fuertemente en el consejo buscando la manera de y en ocasiones es difícil poder invertir en sentido de la educación porque tal vez porque no se ve, no pudiese llegar a tener cierta influencia tal vez rápida, pero conscientes de eso en el consejo encontramos un espacio del cual, un espacio físico que el CIMAPAJ ya cuenta en donde estaríamos habilitándolo como un espacio de cultura del agua el cual le hemos puesto un nombre también mucho más fácil y para que los niños tengan la facilidad de poderlo digerir se va a llamar Habitat H2O con un eslogan el cual también vemos ahora en nuestro concurso de dibujo donde todos somos agua estamos apostándole también y sabemos que es una inversión muy importante en donde en Guanajuato tenemos que trabajar en eso como usted bien dice en años anteriores en el 81-82 tuvimos una escasez de agua fuertísima en la ciudad de Guanajuato y todavía hay tandeos de repente uno que otro año si aún seguimos teniendo y nos damos cuenta también que pues las personas que vivieron esa etapa en la ciudad son quienes nos han venido diciendo en este caso a mí me pasa en la casa de mi mamá o me pasaba en la casa de mi abuela en donde nos hacían recordar pero creemos que las nuevas generaciones exactamente y que la debemos de cuidar y si en realidad en Guanajuato la gente cuida el agua estarán circulando escuelas exactamente sobre en este espacio es un espacio interactivo en donde estaremos enseñándoles desde primaria hasta secundaria preparatoria en donde tendremos abierto tendrán un guión museográfico vamos a hacer ahorita la primera etapa en donde además el gobierno del estado a través de la comisión estatal del agua también participa con nosotros y nos dieron una asignación de recurso por alrededor de 380 mil pesos para la compra de equipamiento es un espacio interactivo muy interesante donde le estamos apostando a eso ya que esté listo nos invita a conocerlo Juan Sebastián no todo es la ciudad en Guanajuato las comunidades rurales pues tienes complicaciones la topografía no ayuda mucho ¿cómo está el abasto la atención la cobertura de estas comunidades en el municipio? Sí es importante hacer saber que es muy complicado para el sistema de agua poder atender en su totalidad las comunidades rurales si aún tenemos complicaciones atendiendo en ciertas zonas de la ciudad pues también es complicado en las comunidades rurales y más las que están más alejadas y también las que están en la zona de la sierra las más las más altas es por eso que venimos trabajando dentro del consejo son pues se generó la conciencia del poder buscar cómo atenderlos la mayoría de las comunidades ya tienen alguna fuente de abastecimiento algún arroyo alguna galería filtrante algunas comunidades tienen su propio pozo otras tienen un pozo del municipio tienen diferentes fuentes de abastecimiento hemos estado haciendo un análisis con cada una de ellas incluso hay algunas comunidades las más arriba las que están en la parte más alta de la sierra que esas si no tienen fuente de abastecimiento y las tenemos que estar adoptando con pipas entonces hemos venido haciendo un análisis en cada una de ellas si nada más que tienen un precio distinto se subsidian exactamente van subsidiadas a las comunidades más lejanas en donde hemos venido haciendo un estudio de cómo poder hacer unos trabajos dentro de cada una de las comunidades involucrando a las personas de estas mismas comunidades estamos generando unas obras por cooperación en donde vamos a ir vamos a verificar la fuente de abastecimiento que ellos tienen vamos con el área técnica nosotros les ayudamos con algo de material y ellos ponen mano de obra entonces donde por ejemplo la comunidad de la Concepción tienen un arroyo ese arroyo tiene una capacidad de darles agua casi todo el año en donde estamos limpiando la zona les estamos diciendo cómo deben de trabajar hacemos una caja captadora y esa caja captadora les estará dotando de agua durante todo el año entonces dependiendo de cada una de las comunidades estamos haciendo pequeños proyectitos muy enfocados hacia estas mismas y también estamos pensando en las comunidades que están mucho más arriba y que no llegan a tener alguna fuente de abastecimiento cómo poder ayudarles para que tengan cosecha de agua y que de esa manera también puedan irse manteniendo tanto con pipas como con cosecha de agua con lluvia muy bien no se han encontrado el problema del flúor y de los minerales en algunos pozos todavía en Guanajuato este problema no es grave porque lo tenemos en San Miguel y en Dolores que son vecinos sí no en caso de que se llegase a tener pues también pasan por un proceso todas las nuestra presa de la soledad no pero en los pozos que atienden comunidades rurales que ahí es más complicado sí no nuestros pozos llegan tenemos en el cárcamo y del cárcamo salen y se distribuyen a la ciudad como están en zona baja y no son tan profundos y salen con pues con la norma Juan Sebastián muchas gracias por venir a ponernos al día de lo que está pasando en materia de agua potable en la capital del estado gracias pronto nos vemos así es te parece gracias presidente del consejo de CIMAPAG Juan Sebastián Avila Victoria bueno yo voy a continuar tenemos todavía varias entrevistas importantes quédese con nosotros